Hola amigos, en esta edición les voy a presentar absolutamente todo lo que usted va a poder disfrutar a través de este programa. Sin dudas que nosotros, va a sonar como un poquito poco humilde, pero tengo que decirlo, vamos a llevarles a ustedes las exclusivas de todos los eventos nacionales más importantes que se dan cita en los escenarios de la República Dominicana. Imagínense, recuerden también que somos VIP y por eso en cada edición te llevaremos absolutamente todo lo que pasa detrás de cámara y por supuesto que ya cuando las cortinas abren y se dice Showtime, como lo es este programa. Soy Lilara Santos, me imagino que todos ustedes saben quién soy, pero yo siempre los repito para que los recuerden. Y chequen ustedes lo que van a poder disfrutar en esta edición. Y en la próxima, imagínense, chequen ustedes mismos. Mejor empezar por los ojos o la boca. Es indiferente. La idea es que haya una armonía al finalizar el trabajo. Tengo una estética de hace 13 años. En este caso, le hacemos el láser para depilar y luego le hacemos un láser para sellar los folículos y matar la bacteria. Ustedes se deben imaginar que donde se menciona la palabra Showtime debe de haber buen maquillaje, buen peinado, buen estilismo, una preparación antes realmente de subir a un escenario o de prepararse para una fiesta. Porque a veces nosotros cuando salimos a la calle decimos, ok, it's Showtime. Entonces todo eso va acompañado como de un pre-procedimiento. Y por supuesto que para iniciar esta edición yo tenía que hacer lo mismo. Me encuentro precisamente en mi locación de este fin de semana, aquí en Aguamarina Lounge, en el área de Juan Dolio. En donde tenemos spa, estética, peluquería. Aquí hay de todo. Y yo creo que es el lugar perfecto para nosotros hablarles a ustedes de cómo uno debe prepararse a la hora de lucir espectacular y luego poder decir Showtime. Así que durante esta edición estaré conversando con Odaly Zorrilla, la profesional de aquí, de esta área, que va a estar dándome unas recomendaciones acerca del maquillaje, del peinado, de cómo uno debe cuidar la piel antes de salir o a un escenario o a una simple fiesta o a la calle. Vamos ahora a pausa y cuando retornemos continuamos con más.